Acaba de pasar bien en Negros, Cyber Week, viene Navidad, desde el Mundial... O sea, todo ahorita son compras. Y qué mejor momento para hablar de marcas. ¡Adquiera ya su plan post-pago! No, 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 todavía nadie me patrocina, ¿ok? Pero sí es cierto que vamos a hablar de marcas, eso sí es cierto. Y cómo las hemos incorporado a nuestro léxico. Generalmente, pachuco. ¡La playa de Nicol! Bueno, primero vamos a hablar de un fenómeno que ocurre en la gran mayoría de las lenguas. Y es usar el nombre de una marca como nombre genérico. Esto es una licra, esto es una estirina, y esto es un rímel. No importa quién lo fabrique. Se llama así en casi todos los países del habla hispana. E incluso es el nombre más extendido. Todos vienen originalmente de una marca. En Costa Rica, las compotas para bebés serán siempre un Gerber. Las muñecas con formas estilizadas Barbie. Y los tarjetos que nos traemos de la casa de nuestra mamá son Topper. Igual, no importa qué empresa los fabrica. Antes, a las toallas sanitarias solo se les llamaba cótex, porque era la marca más usada. Me acuerdo una vez que mi mamá me preguntó por mis cótex, y yo le dije que no usaba, porque esa marca nunca me ha gustado. Y nos quedamos así como... Y vean lo que nos pasa con Cofal, que hasta verbo tiene, cofalearse. A ese nivel hemos llegado en usar los nombres de las marcas. Uno se cofalea cualquier ungüento. A veces incluso hasta nos cofaleamos el cepol. A ver, es cierto que existe algo como encepolearse, encepolarse, cepolarse. Ah, no. Pero la verdad, ese no es tan común, porque es que es un tequesillo más complejo de pronunciar. Otras cosas vacilonas que me encontré y ya no se usan son Glostora, que es una sustancia grasa utilizada para fijar y dar cabello al peinado. ¿What? Y dar cabello al peinado. Y WIDON, una sustancia química para combatir enfermedades del banano. Según el diccionario del español actual de Costa Rica, vendría de la marca WIDON. Bueno, estos usos que hemos visto no son para nada pachucos. Es simplemente generalizar una marca para todos los objetos que son iguales. Pero además de esto, nosotros los ticos somos súper creativos. Y relacionamos nombres de marcas con otras palabras o expresiones. Esto se da ya en el contexto más informal, o mejor dicho, en el pachuco. Así, palmo libre. Se nos parece apalmar, o sea, morirse. Entonces, una persona, palmo libre. O también se dice, quedo directivi. Cuando algo es más que un susto, es un sustajen. ¿Verdad? No es un sustillo cualquiera. ¿Y qué tal los saludos? ¿Estás Kerns? ¿Qué me dicen? Más por menos Monpick. Monpick. Sos gol, pero así de gol. Para el frío es, qué frijoles. Pero alguna gente se pone muy exquisita y le mete, qué frijoles, Don Pedro. Ahora, yo no sé si eso significa que está más frío que solo qué frijoles. Ya ustedes me lo dirán en los comentarios. Y una muy nuestra, que le hace mucha gracia a los extranjeros y de la que ya hablé en este video, es suave. Pero en el ambiente más familiar es al suavitel. Y este Monpick está bien cheto. Que por lo menos yo no entiendo esa relación de músculos con ese bichillo. Que es bien flaquillo. Pero bueno. Otra vara loquísima es Vuelto Clover. Que en serio, no tiene ningún sentido para mí. O sea, que tiene que ver aceite como volverse loco. ¿Qué le patina el coco o qué? Ay, yo no sé, no sé, no sé. Aunque parece que, Vuelto lo que sea, ya tiene ese significado. Yo no tengo ni la más remota idea de dónde sacan estas carajadas los jóvenes de ahora. No me pregunten, no me pregunten. Una que leí, pero no encontré el significado como tales ni que fuera Dior. Que yo supongo que es para alguien que juega muy de vivo, así como muy de fino. Supongo. Bueno, y cuando alguien termina muy weizo en la fiesta, termina Tronex o anda tronadita. Pero no lo confundan con picarita, que además son competencia, ¿verdad? Eso es más para las personas picadas, ¿verdad? Esas envidiosas. Ya con tanta marca parezco la pensión. No, pero en serio, nadie me ha pagado un circo por esto. Nadie me dijo, tome Hilfiger esa platita para lo que ocupe. Uy, yo me acuerdo uno que nadie se acuerda. El toque Fanta. Yo creo que es de un anuncio como de los 90. De unos muchachillos que estaban en el cine y con la excusa de agarrar la Fanta, terminaba abrazando a la chiquilla, así como al despiste. Pero yo no sé, cuando yo hablo del toque Fanta, nadie se acuerda de ese anuncio. Nadie sabe de lo que yo estoy hablando. Díganme en los comentarios que algunos sí se acuerdan. Estas son las marcas que conozco con las frases que conozco. Se les ocurren algunas otras. Y ahí les reporto si alguna marquilla, no sé, me ofrece alguna canasta de productos. Síganme en redes para saberlo. Nos vemos.